Yo soy Saúl Gómez, soy fundador de Unión Repartidor Menos. No queremos más compañeros muertos en las calles de ninguna parte del mundo. Y creemos que se necesita pedir a los gobiernos y a las aplicaciones alrededor del mundo que tomen cartas en el asunto y nos reconozcan como sus trabajadores. Desde la plataforma Radio Spoderechos queremos mandar nuestro apoyo a las movilizaciones del día 8 de octubre. En España, el Tribunal Supremo le ha dictado sentencias y ha hecho una interpretación totalmente en la línea de lo que venimos denunciando durante ya más de cuatro años. Los riders somos trabajadores, nos deben aplicar exactamente los mismos derechos que a cualquier trabajador. Y no podemos entender que en el resto del mundo no se aplique de la misma manera, ya que las condiciones de trabajo son exactamente las mismas. Yo soy Lorenzo, soy parte de Riders Unión Bologna que el próximo 8 de octubre aderirá al girociopero mundial de Riders y de Geek Workers. Lidamos en solidaridad con las luchas de estos trabajadores y trabajadores en sus respectivos países, pero también para protestar y combatir contra el acuerdo pirata que ha sido señalado en las últimas semanas por las empresas que nos dan nuevamente en un límbo hecho de precariedad y corto contra el que lucharemos hasta la final. Aquí es el galo de los entregadores antifascistas en el Brasil, el único camino para luchar contra esta precarización, no solo aquí en el Brasil, no solo en América Latina, pero en el mundo todo, ¿cierto? Yo apoyo a todos los compañeros y compañeras y vamos para encima en el día 8, ¿cierto? Vamos para encima, clase trabajadora unida, ese es el camino. Hola, compas, mi nombre es Yuli Ramírez, vocera de Globos Ecuador, y este 8 de octubre te esperamos con todo. Hola, mi nombre es Carolina Evia, coordinadora administrativa del Movimiento Nacional de Repartidores de Plataformas Digitales. Mi nombre es Juan Oscar Dey, y les habla Sergio Solano. Mi nombre es Leandro Ochoa. Desde Colombia, invitamos a trabajadores de plataformas a abocar este jueves 8 de octubre el paro mundial de repartidores. Los esperamos, contamos contigo, en la unión está la fuerza. Hola, mi nombre es Sergio Hernández, le hablo de acá, de Marea, de Mancomunar de Repartidores de PP de Chile. Quiero enviarle una invitación para que se sumen este 8 de octubre al paro por la dignidad del trabajador, por la dignidad del repartidor, al paro por el respeto a nuestros derechos laborales. Mi nombre es Nicaela, soy repartidora de Argentina, parte de dar vuelta a toda la Liga Internacional Socialista. Este jueves 8 de octubre, las mujeres repartidoras también paramos, contra la doble opresión por ser mujeres y trabajadoras, contra el acoso callejero, por licencia por maternidad, por el aumento de las tarifas, contra el sistema de puntos y ranking. Mi nombre es Isabel Ramos, conductora de Uber y de Lid, miembro de la Alianza de Trabajadores Móviles. Gracias a todos mis compañeros repartidores a nivel mundial, por unirse a esta lucha el día 8 de octubre, voten no a la proposición 22. De Paraguay apoyamos el paro mundial del 8 de octubre, por salarios justos y un seguro social, arriba el paro del 8 de octubre. Soy Carlos Marejo de la Arrupación Nacional Dar Vuelta a Todo y militante de la Liga Internacional Socialista. Los repartidores de distintos países de cuatro continentes nos estamos organizando. Vamos a hacer concentraciones, caravanas y movilizaciones a los ministerios del trabajo y las oficinas de las aplicaciones a exigir que se cumplan todas nuestras demandas. No nos creemos ni socios, ni jefes, ni autónomos. Somos trabajadores y exigimos ser reconocidos como tal. Invito a que todos los repartidores del mundo se organicen, se movilicen en sus países, en sus ciudades, en sus barrios, este 8 de octubre. ¡Gracias!